De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Así, estamos orando, estamos alabando Con el corazón así, cada uno Con sus manitos arriba, abajo, en el corazón Alabamos al Señor Le agradecemos por el día maravilloso Le agradecemos porque estamos vivos Con dolores, gracias Señor Porque tengo dolores Y te puedo ayudar a ti en tu pasión Gracias Señor, ayúdame a soportarlo Van a seguir pero lo vas a tomar Con dolor ofrecido, no con desesperación Y todo eso a través de la oración Hoy día vamos a ver Lo que nos dice una persona muy importante en el mundo Cómo es la oración, cómo es Y cómo hacía él Nuestro querido Mataragani Y qué nos dice hoy día en el Salmo 83 Nos dice lo siguiente Y exacto, ya tú estás puesto tu corazón Muy bien, ya estás diciendo tú Señor Hazme escuchar esta palabra linda Ahí está, ahí nos dice en el Salmo 83 Oh Dios, no permanezcas en silencio No te quedes, Dios, callado Mira cómo se amortilan tus enemigos Y se rebelan los que te odian Palabra de Dios No permanezcas en silencio Mira cuáles son Mira cómo se amortilan tus enemigos Cuáles son los enemigos que tú tienes Que yo tengo Ahí, exacto El orgullo, la soberbia El egoísmo La falta de perdón Todo eso hermano, hermano querido Son nuestros enemigos que el Señor me dice Ahí están Por eso declamamos a Él Y decimos Por favor ven Señor, ayúdame Y la coraza por ahí en nuestro momento Pablo dice Tomemos la coraza Ah, defendámonos La coraza de la fe La palabra de Dios Las virtudes Esas son mis corazas Que esos enemigos no pueden entrar No pueden entrar a aniquilarme Y hacerme quitar la fe, la esperanza Porque tú estás revestido del Señor Estás revestida la palabra y de la oración Así que tenemos que revestirnos de eso Para que el enemigo no Nos ataque O si nos ataca Nosotros hasta ahí llegan nomás A los pies satanás del Señor Ahí se le manda Mira lo que nos dice Nuestro Ah, querido y recordado Mata Gandhi Dice No hago nada sin orar Mi corazón Mi palabra y mi acción Están comprometidas En la búsqueda del ser llamado Dios Alá Con el corazón en la mano Puedo decir que no me olvido de Dios Durante un solo minuto de mi existencia No soy hombre de ciencia Pero pretendo humildemente Ser un hombre de oración No hago nada sin orar La oración ha cobrado en mi vida Tal importancia Que me es imposible prescindir de ella Se me hace presente automáticamente Y se hace falta Porque la oración es el alma Lo que los alimentos son del cuerpo La oración es la llave de la mañana Y el cerrojo de la noche Es de Dios mediante la oración De quien nos viene toda fuerza Sin la oración no hay toma de conciencia De nuestra propia debilidad Orar no es pedir Es una aspiración del alma Es admitir cotidianamente nuestra debilidad Vale más cuando se ora Volcar el corazón Sin encontrar palabras Que hallar palabras sin volcar el corazón Qué maravilla ¿Te acuerdas? Que hace un tiempito lo leíamos Y por eso me han pedido Que lo volviera a leer Porque no se acordaban de esto que había dicho De la llave No sabía qué cosa La oración es la llave de la mañana Y el cerrojo de la noche Coloquémoslo por ahí La oración es la llave que me abre la mañana Está encerrada la mañana Y la abre Para que yo pueda salir A disfrutar lo que Dios me tiene Y en la noche es el cerrojo Termino mi noche con la oración Y todo el día oración Así que quedémonos con esta frase De nuestro querido amigo La oración es la llave de la mañana Y el cerrojo de la noche A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios 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 A su bendito nombre A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre A su bendito nombre A su bendito nombre Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre 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 Gracias.